Este es tu canal Superplan Rico Arranca el carro Periquito, Tampa y Ricardo que nos vamos por nuevos rumbo No te vayas no, compréndeme por favor, sin tu amor no viviría, sin tu amor no sé qué haría, ay qué dolor Si me vas a dejar, no tienes corazón, comprende que te adoro, si te vas yo me muero corazón Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor Están rodando por tanto dolor Así es, sí, vamos José Luis, Víctor Junior, Jorge Enrique Yaco Para la señora Vicenta Cadera y la familia Cadera Orejo, con mucho cariño Este es tu canal Superplan Rico No te vayas no, compréndeme por favor, sin tu amor no viviría, sin tu amor no sé qué haría, ay qué dolor Si me vas a dejar, si me vas a dejar, no tienes corazón, comprende que te adoro, si te vas yo me muero corazón Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor Están rodando por tanto dolor Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor Están rodando por tanto dolor Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor Unas lágrimas, me están cayendo, están rodando por tanto dolor